Si te portas mal, Mikulash viene por vos. Una advertencia espeluznante de las madres de los 40, el coco guatemalteco, el Freddy Kruger Chapin. Era el viernes 22 de febrero de 1946, Enrique quien vivía en San Pedro Zacatepeques había llegado a la ciudad capital para vender leña. Mientras caminaba por la finca El Naranjo junto a sus dos mulas, Enrique no se imaginaba que ese día conocería el final de su vida a manos de los primos Mikulash. Y se convertiría en una víctima más de un listado de más de 15 menores que habían sido en los últimos días ultrajados por estos terribles violadores. El joven vendedor vestía una camiseta hecha de manta color rosa, un saco celeste y un sombrero de palma. Al día siguiente, el 23 de febrero de 1946, se encontraba el cadáver de Enrique. No tenía puesto el pantalón. Lo encontraron hincado sobre la arena con el frente pegado a la peña de oriente a poniente con ambos brazos bien amarrados. De puerta en puerta, de boca en boca, el asesinato de Enrique causó conmoción en una sociedad que apenas comenzaba a poblar la ciudad capital. Tres meses después, las autoridades capturaron a José María y él confesó los crímenes e indicó dónde estaban algunos cuerpos. Y así lo cuenta el archivo que resalta la frescura e impavidez del asesino para relatar lo sucedido. José María Mikulash era un joven jornalero de 21 años, migrante de Patsicía, Chimaltenango. Junto a su primo Mariano Macu Mikulash, se convirtió en el primer asesino serial de Guatemala y disfrutó confesando sus terribles delitos. Su estatura era de 1'50 y no le impidió tener la fuerza suficiente para tomar a los menores, ahorcarlos y posteriormente violarlos. Un pequeño hombre, pero un gran monstruo. El sadismo de Mikulash se retrata en sus confesiones con expresiones muy claras y honestas sobre los crímenes. Al resaltar el juzgado la impavidez del acusado, se demuestra que el asesino no mostraba ningún arrepentimiento por sus acciones. El aumento de cadáveres hacía pensar a los ciudadanos que la instrucción de los asesinatos masivos provenía de la casa presidencial. La zozobra y la presión de la sociedad para que el presidente pusiera fin a los asesinatos, generaron que Juan José Arevalo promulgara el decreto 235 que abreviaba los procesos judiciales. Esto con el fin de dar rápidamente con Mikulash. Fue capturado el 26 de abril de 1946, tres meses después del primer hallazgo de sus crímenes. El cadáver de Enrique. La aprehensión se logró gracias al retrato hablado de una anciana que lo identificó cerca de un barranco en compañía de un niño al día anterior. El pequeño violador confesó las violaciones y los asesinatos, aunque trató de inculpar mayormente a su primo Mariano. Incluso al saber que el juzgado había determinado que él enfrentaría la pena capital. Y Mariano, 30 años de prisión. Antes de que Mikulash fuera sentenciado, la Sociedad de Antigua Guatemala se organizó para enviarle una carta a Juan José Arevalo para presionarlo a que se decretara la pena capital contra el acusado. Y así fue como el 17 de julio de 1946, Mikulash fue trasladado desde la penitenciaría, ahora la torre de tribunales, hacia el cementerio general. Para despedirse, el violador confesó que solicitó que le brindaran un tacuche, un sombrero y dos octavos. Al llegar al cementerio, Mikulash exclamó que él no era el responsable de todas las muertes. La pesadilla de los niños terminaría cuando el asesino fue acribillado por el pelotón de fusilamiento frente al paredón de la avenida Cementerio y 23 Calle. Nunca se supo dónde fue enterrado el cuerpo sin cabeza de Mikulash. Y aunque la cabeza permanecía en el Paraninfo Universitario, personas afirman que luego pasó a los edificios del Campus Central. Sin embargo, no hay registro de que eso haya sucedido. Se cree que la cabeza fue extraviada o robada del Paraninfo.